¡Hola queridos! ¿Cómo están? En este vídeo vamos a hacer otro ejercicio de escucha donde vas a escuchar a nativos y a responder preguntas. Esta es la parte 2 de nuestra serie en donde tú vas a escuchar a los nativos y ver cuánto les puedes entender. Por aquí en algún lado YouTube te está mostrando la parte 1 o por aquí arriba hay un link donde puedes ver el vídeo donde escuchamos a los dos primeros nativos. Hoy vamos a escuchar a mi prima Paula y a mi amiga Margarita. Así que vamos primero a escuchar a Paula. Ahora, toma nota de lo que ella dice o pon mucha atención. Hola a todos, mi nombre es Paula, soy la prima de Andrea. Soy de un pueblo que se llama Abad Real. Ese pueblo es muy pequeño pero la gente es muy amable, es muy lindo, hay ríos, hay cascadas. Actualmente vivo en Bucaramanga, una ciudad del departamento de Santander. Estoy estudiando en la universidad. En mis ratos libres me gusta estar con mi familia y con mis amigos. Jugamos cartas, vamos a cine, piscina. Y también me gusta en los ratos libres estudiar un poco inglés. Entonces en mis ratos libres escucho música en inglés o veo alguna serie en inglés que pienso que me sirve para mi aprendizaje. Bueno, espero que aprendan mucho en la escuela de Spanish and School y que estén muy bien. Ok, ahora después de escuchar a Paula vamos a responder tres preguntas. Y para la respuesta te vamos a mostrar esa parte donde ella dijo la respuesta y vamos a poner los subtítulos para que puedas ver claramente la respuesta. Ok, así que la pregunta uno es ¿qué hay en el pueblo de Paula? Ella dijo que es un lugar muy bonito y ella nos contó qué hay. ¿Recuerdas? Piensa, 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 piensa. ¿Qué hay en el pueblo de ella? Vamos a ver cuál es la respuesta. Ese pueblo es muy pequeño pero la gente es muy amable, es muy lindo, hay ríos, hay cascadas. Número dos. ¿Qué hace Paula en el tiempo libre con su familia y sus amigos? Ella primero habló de lo que hace con su familia y amigos y luego ella nos contó sobre lo que hace ella sola. Así que, ¿qué hace ella con su familia y amigos? ¿Cuál es la respuesta? Ella mencionó varias cosas, tres cosas. ¿Cuáles son? ¿Ya recordaste? Vamos a ver. En mis ratos libres me gusta estar con mi familia y con mis amigos. Jugamos cartas, vamos a cine, piscina. Y la última, pregunta número tres. ¿Qué hace ella sola en sus tiempos libres? ¿Cuáles son las actividades que ella hace? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Puedes recordar cuáles son? Tienes que pensar rápido. Bueno, vamos a ver cuáles son. Y también me gusta en los ratos libres estudiar un poco inglés, entonces en mis ratos libres escucho música en inglés o veo alguna serie en inglés que pienso que me sirve para mi aprendizaje. Bueno, ¿contestaste bien las tres preguntas? Déjame tu comentario. Y antes de seguir, si te gusta este video, deja un like y suscríbete. Y activa la campanita para que te avise cuando pongamos nuevos videos. Y dile a tus amigos sobre estos videos que te ayudan a mejorar. Bueno, ahora vamos a escuchar a mi amiga Margarita, que nos va a contar un poquito sobre su vida. Pon atención, porque tendremos tres preguntas también. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Margarita Guerra, soy de Colombia, tengo 25 años. Y bueno, yo estoy casada. Estoy casada con Taylor, que también tiene 25 años. Y Taylor es de los Estados Unidos, de hecho, del estado de Iowa, la tierra del maíz. ¿Conocen ese lugar? Pero hay algo muy lindo que está pasando en nuestra familia o entre Taylor y yo. Y es que estamos esperando un bebé. Entonces, es algo muy emocionante para mí, es mi primera vez. Y bueno, son muchos retos, muchos desafíos, pero yo estoy completamente feliz. Y es algo de lo que me siento orgullosa compartir y decirle a otros. Entonces, es un poquito de mi vida, pero creo que vale la pena contarlo. Entonces, un abrazo a todos. Gracias. Muy bien, vamos con la pregunta número 4 sobre Margarita. ¿Cuántos años tiene su esposo? Muy, muy fácil. Esta pregunta está muy fácil. ¿Cuántos años tiene su esposo? ¿Ya recordaste? Veamos la respuesta. Estoy casada con Taylor, que también tiene 25 años. Pregunta número 5. ¿Qué es algo lindo que está pasando en este momento en la familia de ella? ¿Qué es esa cosa especial que está sucediendo para ella y su esposo? Está muy, muy fácil. Tienes que saber la respuesta. Vamos a ver. Pero hay algo muy lindo que está pasando en nuestra familia o entre Taylor y yo. Y es que estamos esperando un bebé. Y la última pregunta, número 6. ¿Ella tiene otros hijos o no? Esa también está muy, muy fácil. Muy, muy fácil. A ver, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Pues, no. Vamos a ver por qué. Entonces, es algo muy emocionante para mí. Es mi primera vez. Es la primera vez para Margarita, por supuesto. Entonces, este es su primer hijo. Bueno, queridos. Espero que hayan disfrutado estos pequeños ejercicios de escucha. Vamos a seguir haciendo más videos como estos. Deja tu comentario diciendo cuántas preguntas contestaste bien. Y si fue fácil entenderles o no. Y si quieres nativos que hablen más rápido o qué. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y antes de irnos, te quiero decir que tenemos algo muy bueno para ti. Es un PDF que tiene muchos consejos de cómo mejorar tu español y de actividades que puedes hacer desde tu casa. Así que para descargar este PDF, puedes encontrar el link en la descripción del video. O por aquí te lo está mostrando. Ve y da clic ahí y vas a escribir tu email. Y luego vas a recibir este PDF con muchos consejos de cómo mejorar en tu correo. Así que solamente debes dar clic por aquí, en algún lugar. Y gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Chao. Chao.